Doncio Trinchinetti, ¿qué opinan del partido? La verdad que fue muy difícil, se abrió en el último cuarto, pero creo que lo merecíamos, merecíamos porque tuvimos el control de la pelota y porque creo que supimos esperar el momento y no desesperarnos. ¿Amiga? Sí, creo que lo mismo, creo que fuimos muy intensos en la presión, tuvimos muchas penetraciones y creo que no entró hasta lo último, pero lo bueno es que nunca dejamos de intentar, aún así quedando tres minutos ya con el 1 a 0, tampoco dejamos de intentar, también supimos ser inteligentes para defender atrás. Sí, el detalle es que es el campeón olímpico, el último campeón olímpico. Obvio. Y no es menor. Un plus. ¿Y vos, Elge? Yo lo mismo que las chicas, creo que lo merecimos y eso es lo importante, intentamos y seguimos intentando de empezar el último cuarto y creo que nos vamos muy contentas porque trabajamos mucho para ganarlo, así que, nada, felices. Bueno, hasta la próxima entonces.